Muy buenas tardes con todos y todas, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú. Les saluda Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A nombre del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Daniel Maurate Romero, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, un espacio que contribuye a la capacitación continua de todos los servidores públicos, abogados, estudiantes universitarios y público en general. La conferencia del día de hoy se denomina Reflexiones en torno a la reforma del Código Penal, cuya disertación estará a cargo de Héctor Fidel Rojas Rodríguez, abogado especialista en Derecho Penal a quien le damos la más cordial bienvenida. Héctor Rojas Rodríguez es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos de doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Convención en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, diploma de posgrado en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid, España, diploma de posgrado en Justicia Administrativa, Derecho Administrativo Sancionador, sustantivo, procesal, ejecución y amparo por el Instituto Evo de la Ciudad de México, profesor de la maestría en Derecho Convención en Ciencias Penales en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor del Departamento Académico de Derecho por la Universidad Católica del Perú, docente de la maestría en Derecho Penal y en pregrado, profesor asociado en el programa de actualización y perfeccionamiento de la Academia de la Magistratura, profesor en maestrías en Ciencias Penales de la Universidad San Martín y fue también asesor en el Parlamento Andino. Terminada la exposición que durará hasta las 5 y 15 de la tarde, se abrirá una sección para las preguntas del público de aproximadamente 15 minutos, motivo por el cual se les invita a formular sus preguntas por el chat a partir de las 4 y 45, a efectos que se pueda seleccionar y dar lectura a las mismas para las respuestas correspondientes. Asimismo, se les invita a permanecer desde el inicio hasta el fin de la conferencia y contestar la respuesta que se les pasará por el chat en los últimos minutos, a efectos que tengan derecho a su certificado. No es necesario que registren asistencia por el chat. Les agradecemos entonces a todas las personas que se han conectado en este momento por el interés en este evento y por seguirnos todos los martes en este ciclo de conferencia. Sin más preámbulos, entonces le damos el uso de la palabra a Héctor Fidel Rojas para su exposición. Adelante, Héctor. Muchísimas gracias. Gracias Ana María. Y por intermedio tuyo al señor Ministro de Justicia, a todo el equipo del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos que diriges y a todas las personas que han hecho posible que esté hoy día aquí participando de este evento tan prestigioso y de que en verdad me han hecho un honor en invitarme y en formar parte del grupo de profesores que participan cada martes en estos eventos. Realmente es un gusto y espero estar a la altura de la costumbre, digamos, que se ha hecho y de las excelentes ponencias que hay y que me han antecedido. Bien, también quiero agradecer a todos los participantes. No recuerdo, sinceramente lo digo con toda humildad y honestidad, haber tenido un auditorio tan grande en una sesión de Zoom. Son más de 840 personas presentes en este momento, así que les agradezco, como les digo humildemente, por el interés que puedan tener en lo que yo pueda mencionar hoy día. Y repito otra vez, espero que sea un tiempo utilizado adecuadamente. Bien. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Les he preparado este PPT, un poco para ordenar ideas y tratar de utilizar el tiempo adecuadamente. Ok, ya se puede ver. Ya está. Bien, a mí se me ha encargado esta ponencia de hacer algunas reflexiones acerca de la reforma de la reforma del Código Penal, ¿no? Así que, este... Empecé, digamos, revisando un poco de la... de la idea, ¿no? Aproximarnos a la idea de una reforma del Código, ¿no? Porque, este... Digamos que, al menos en la discusión penal, al día de hoy, uno podría decir, ¿es necesaria una reforma? Yo creo que uno podría plantearse esta pregunta, digamos, como... Pregunta de inicio y pregunta final, ¿no? De una exposición en torno a las reflexiones sobre la reforma del Código Penal. ¿Es necesaria una reforma del Código Penal? Revisando, como les decía, los antecedentes, he encontrado estos de aquí, ¿no? Que quizás son los más conocidos, son los más, este... Yo incluso tengo por acá, seguramente ustedes también los conocen, ¿no? Este proyecto de código que se hizo en el 2004, este de acá que se hizo en el 2008, ¿no? Que, este... Con mayor o menor profundidad han... Han tenido, este... Alguna discusión, ¿no? Han tenido cierta, este... Digamos, incluso cercanía. La del 2008, sobre todo, fue la que casi... Incluso llegó a... Si no me equivoco, a ponerse en la agenda de discusión del Pleno del Congreso, pero que, este... Finalmente, no se... No hubo el consenso político que una norma de este tipo requiere, ¿no? Sobre todo cuando es una reforma que se inicia en el Parlamento. Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de otros, ¿no? Permite que el Código Penal, que la legislación penal en general, se tramite y se apruebe mediante decretos legislativos. Que es un mecanismo muchísimo más eficiente, digamos, muchísimo más viable para lograr una reforma de este tipo, ¿no? En nosotros, en el derecho penal peruano, modificamos constantemente las leyes penales, ¿no? Y muchas de esas reformas se dan a través de decretos legislativos. ¿Por qué? Porque este mecanismo, que es un mecanismo básicamente, como todos conocemos, de delegación, ¿no? O sea, la potestad legislativa del Parlamento... La potestad legislativa, mejor dicho, reside en el Parlamento, pero en nuestro país esa potestad es delegable. En nuestro ordenamiento eso es delegable en el poder ejecutivo. Entonces, es distinto que se busquen los consensos. Ustedes han visto, por ejemplo, para elegir a un defensor del pueblo, para elegir a un miembro del Tribunal Constitucional, a veces toma años ponerse de acuerdo en ello. Las reformas penales, si las hacemos residir en el Parlamento, podríamos generarnos un gran problema, o quizá una gran ventaja de tener normas, como en otros países donde es muy difícil lograr consensos para la reforma penal. Entonces, los códigos penales duran años o incluso siglos, ¿no? Como en Alemania. Pero en el Perú, no. Como en el Perú, como la materia penal es delegable en el poder ejecutivo, es más fácil que el Consejo de Ministros se ponga de acuerdo. El Consejo de Ministros tiene 20, 21 miembros, 21 integrantes, si la memoria no me falla, 21, 22 integrantes, y es muchísimo más fácil que 22 personas se pongan de acuerdo, más todavía cuando la metodología de trabajo del Consejo de Ministros es distinto que el Congreso. En el Congreso hay fuerzas políticas que están normalmente en enfrentamiento. En cambio, en el Consejo de Ministros, normalmente es un equipo de trabajo que camina bajo la dirección del presidente o del premier, del presidente del Consejo de Ministros. Entonces, la facilidad que hay para aprobar una norma penal es mayor, es más fácil, vía decreto legislativo. Esto creo que es lo que explica que nuestros tres ejes, nuestros tres pilares de legislación penal, el Código Penal, el Código Procesal Penal, y el Código de Ejecución Penal, los tres sean decretos legislativos, no son leyes propiamente del Parlamento. Entonces, como digo, el que estas comisiones revisoras hayan surgido en la Comisión de Justicia del Congreso y hayan intentado calinar hacia finalmente la plasmación de un Código Penal y su fracaso, digamos, o el no haber logrado los consensos políticos necesarios, pues creo que es lo que explica por qué, a pesar de los años, no hemos conseguido una reforma. Ahora, como repito, siempre bajo el hilo de esta pregunta, ¿es necesario hacer una reforma? Tengan presente que el Código Penal nuestro es de 1991. Entonces, a la fecha tiene treinta y un años, ¿no? Y este... Treinta y uno, treinta y dos años. Y este... Podríamos decir que es un código que, digamos, de alguna forma, en algún sentido, es un código relativamente nuevo, ¿no? No es un código... No es un nuevo Código Penal, pero tampoco es un código demasiado viejo. Entonces, este... Digamos que la reforma no sea visto, digamos, tan expuesta, o tan evidente. Ahora, entonces, ¿cuál es el insumo que yo voy a utilizar para hacer mis comentarios? Es este dictamen de la Comisión de Justicia. Este también es otro proyecto, otro intento que surge del Congreso, de iniciativas legislativas, como estamos viendo ahí en la sumilla del proyecto de ley, o del dictamen, ya, porque este ya no es un proyecto de ley, este es un dictamen de la Comisión de Justicia. Como vemos ahí, del dieciséis de mayo del dos mil dieciséis, este texto sustitutorio denominado Ley del Nuevo Código Penal, ¿no? Yo le he llamado Anteproyecto de dos mil dieciséis, no sé si su nombre oficialmente sea así, pero para efectos de poder ponernos de acuerdo en cuál es la norma que yo voy a utilizar para hacer mis comentarios, o el proyecto de norma que voy a usar, es este documento emitido por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. Creo que este proyecto, como repito, sigue la suerte de los anteriores proyectos otra vez que han surgido del Congreso o del Parlamento, ¿no? Que tienen estas dificultades a las que ya hice referencia. Entonces, he preferido primero darle una mirada general al código, ¿no? Darle, o al proyecto, al anteproyecto, darle una mirada general, intentar un poco ver qué hay de nuevo, qué hay de no tan nuevo, ¿no? Qué queda, qué se incorpora. Sinceramente, no he detectado cosas que se saquen, ¿sí? Pero quizá le he dado una respuesta muy, una revisada muy larga. Es un código sinceramente amplio, ¿no? Muy, 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 muy grande. Tiene más de 600 artículos y este básicamente, y voy adelantando esta conclusión un poco, básicamente lo que hace este código penal es aglutinar, ¿no? O sea, la idea que han tenido los autores o la comisión aquí que ha presidido este esfuerzo prelegislativo es básicamente aglutinar, es decir, han cogido como estructura, como columna vertebral el actual código penal y a ese código penal le han añadido, digamos, en principio, las leyes especiales, las materias que se han estado regulando a través de ley penal especial, ¿no? Terrorismo, delitos informáticos, delitos tributarios, responsabilidad penal de personas jurídicas, ¿no? Todos esos temas que actualmente se encuentran fuera del código penal los han incorporado, ¿no? Han buscado un sitio, un lugar, han reorganizado algunos títulos, ¿no? Y luego han hecho algunos añadidos, han hecho algunos refuerzos, digamos, de la regulación penal. Entonces, uno puede encontrar en este proyecto digamos, novedades que no son tan novedades porque en realidad son novedades que ya están ahí, ¿no? Que ya las conocemos, ¿no? No son propiamente novedades pero que finalmente se están incorporando ya en el código penal, ¿no? Y este... Y forman parte de su articulado, ¿no? Si es que este código se aprobara, si es que este proyecto se aprobara, ya no tendríamos probablemente una de las cosas de las consecuencias inmediatas tendría que ser derogar toda esa legislación especial, legislación penal especial y ahora ya remitirnos directamente al cuerpo único y exclusivo de legislación penal que sería este código penal, ¿no? Es un código penal donde digamos, podemos mirar siempre este endurecimiento a distintas tipologías de delincuencia, ¿no? En particular la delincuencia sexual, por ejemplo, es un tema muy marcado, ¿no? pero digamos que el código mantiene esta línea de endurecimiento de la respuesta punitiva en general, ¿no? Se incorpora, como les decía, el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hoy en día en el 3424 ya eso pasaría al código penal, se incorporan los delitos informáticos también al código penal, bueno, el tema de trata de seres humanos también que ya lo tenemos ahí, y otros delitos que son un poco ya más antiguos que formaban parte del código penal del 91 pero que de todas maneras en el código penal del 91 claro, 30 años hace, ¿no? 30 años hace este siempre representaron una novedad, ¿no? Este tema de los delitos contra el orden socioeconómico, los delitos este contra el medio ambiente, ¿no? Que este en la década de los 90 cuando fueron incorporados en el código penal trajeron una discusión, trajeron una una pugna por cierto sector doctrinal que reclamaba o que que denunciaba una suerte de administrativización como se decía en ese momento del código penal o de la o de la ley penal, ¿no? Se estaba, se decía que el código penal había invadido ¿no? El espacio del derecho administrativo sancionador que este era un código que estaba ¿no? Este sobre criminalizando conductas que deberían ser dejadas al derecho administrativo sancionador que la respuesta era suficiente en ese en ese ámbito pero que hoy 30 años después como digo la discusión acerca de los bienes jurídicos colectivos de los delitos de peligro abstracto ¿no? De la de la de la protección de la de la protección penal de los intereses administrativos o de los intereses de la administración pública prácticamente ha salido del debate ¿no? Porque hoy en día esa 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 pregunta ese cuestionamiento es casi una obviedad hoy en día nadie discute si el derecho penal debe estar este a cargo de la protección también del medio ambiente o del orden socioeconómico ¿no? O de incluso del correcto funcionamiento de la administración pública hoy en día no no hay una discusión sobre eso hoy en día más bien las discusiones ya tienen que ver con este bienes jurídicos incluso un poco más este alejados de la de la lesividad como por ejemplo el tema de las agrupaciones criminales ¿no? O ciertos casos o ciertos ciertos supuestos de 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 corrupción incluso ¿no? Entonces este lo que podemos ver es un poco una modificación que lo que ha hecho es continuar ¿no? un un sendero de expansión del del derecho penal como como lo decía el profesor Silva Sánchez ¿no? una una expansión del alcance de la de la ley penal muy interesantes algunas cosas ¿no? que uno cuando empieza a mirar a ojearlo el código y a darle una mirada este uno encuentra por ejemplo esta este capítulo de aplicación de la pena ¿no? cuando el código penal del noventa y uno se se escribió teníamos apenas dos o tres artículos ¿no? que hablaban de la individualización judicial de la pena y se le daba al juez un amplísimo margen para poder determinar la pena dentro de los marcos punitivos que establecía el legislador sin embargo esta tendencia muy muy americana ¿no? muy de los de los de la influencia de sobre todo de la justicia norteamericana este ha influido mucho y ha sido incorporada en nuestra en nuestra legislación y es un criterio de prácticamente cerrarle el el espacio de individualización de determinación judicial al juez que el juez tenga parámetros muy específicos dentro de los cuales pueda determinar la pena que casi la la determinación de la pena sea un ejercicio matemático ¿no? una fórmula en la cual se ingresan datos por un lado y se obtienen los criterios cuantificativos los criterios de individualización de la pena de salida ¿no? en la salida de esta fórmula o de esta pretendida fórmula que se utiliza entonces eso que hace dar seguridad jurídica ¿no? ese es el argumento por el cual se invocan estos 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 mecanismos de individualización ¿no? dar seguridad jurídica que sea predecible ¿no? que que no sea un ejercicio arbitrario del juez la individualización judicial porque eso eso es cierto cuando el código penal no estaba no estaba tan regulado pues dos homicidios cometidos muy similarmente bajo circunstancias muy similares muchas veces recibían dos respuestas punitivas absolutamente incompatibles entonces esto obviamente generaba un desconcierto y una necesaria revisión de la legislación pero como digo lo que se ha lo que se ha buscado el giro que se ha dado a cómo estuvo el código penal del 91 en esa época a lo que tenemos aquí como estamos viendo una veintena de artículos que este regulan ¿no? casi minuciosa y detalladamente la este la la determinación de la de la de las consecuencias punitivas del 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 autor ¿no? del autor de los cómplices del delito en general este que más bien nos hace ver que la decisión político-criminal es la inversa mientras que en el el modelo original había mucha flexibilidad mucha amplitud mucha confianza en que el juez iba a individualizar sobre la base de un criterio de justicia ¿no? y que debía tener un amplio margen para decidir se ha pasado ahora a un criterio en el que ese valor el valor de la de la este flexibilidad de la amplitud es un valor negativo ¿no? lo que se busca es que el juez casi esté digitado esté parametrado para individualizar la pena y esto también tiene también tiene sus riesgos ¿no? también tiene sus dificultades porque este muchas veces como todos sabemos el derecho no es suficiente para abarcar todas las circunstancias de un caso concreto y a veces esta esta valoración de circunstancias sobre todo cuando concurren agravantes calificadas podría generar situaciones más bien de hiper punitividad ¿no? de hiperpenalización que este no le dejan un margen al juez para poder individualizar la pena en un caso más más específico ¿no? más acorde con la desvaloración de la conducta que está frente a sí ¿no? se ha visto se ve normalmente cuando uno ve casos como por ejemplo los casos que tienen penas muy altas y que pueden resultar en la nomenclatura delitos muy graves pero cuando los miramos en la práctica cuando vemos la realidad de los hechos pueden no tener un nivel de desvaloración como les digo muy alto ¿no? casos de robo agravado por ejemplo o casos de incluso feminicidio ¿sí? que en la nomenclatura uno dice estos son graves ¿no? estos son pero cuando pasa cuando uno analiza los hechos a veces puede ocurrir que las circunstancias hayan sido este en la o las circunstancias permitan introducir una valoración de situaciones de atenuación o de levedad pero que el código no las regula y termina uno colocando penas altísimas ¿no? totalmente desproporcionadas pero como la calculadora está ahí y hay que utilizarla el juez no puede tener ese margen de manejo digamos de la individualización entonces esto como digo seguro tiene sus ventajas pero también tiene sus desventajas y eso hay que ser conscientes de ello ¿no? se introduce también en el código penal incluso mayor regulación mayor detalle sobre la regulación de la vigilancia electrónica ya se quitan un poco aquí sí quizás se ha mejorado la regulación en cuanto a la cuestión de si es una pena no es una pena como actualmente el código penal tiene ahí una una discusión y esto ha traído cierta cola también en la discusión doctrinal ya aquí simplemente se la trata como un mecanismo de aseguramiento del cumplimiento de las penas de las auténticas penas creo que era evidente no darle un contenido punitivo una naturaleza jurídica de pena a un mecanismo más bien de aseguramiento pero esto nos muestra siempre este simbolismo del derecho penal una medida de vigilancia electrónica básicamente que estos son los grilletes electrónicos y que está pensada para deshacinar penales para utilizar el derecho penal desde un mecanismo menos o desde una mirada o desde un perfil menos invasivo de la libertad de poder tener grupos de personas que por su poca peligrosidad por su escasa posibilidad de reiteración delictiva puedan hacer un cumplimiento en libertad de la pena pero los mecanismos de vigilancia electrónica personal siguen siempre atrasados la inversión que se ve del estado en este aspecto es todavía muy reducida y no tenemos un cumplimiento significativo de este mecanismo de ejecución luego así como hay como digo cosas como las que acabo de mencionar que son cosas que están en el código y que de alguna forma se han mantenido y que le dan cierta particularidad al código penal hay algunas que si son novedades novedades bastante interesantes bastante obviamente esto sin duda en un escenario de ya por ejemplo de que este proyecto del dos mil dieciséis ya entre por ejemplo a comisión se retome porque esto es un proyecto que ya me imagino que hoy día está en el archivo pero si la comisión de justicia del actual parlamento retoma el código el proyecto o el ejecutivo lo retoma y esto vuelve a la palestra de la posibilidad de poner en vigencia este proyecto yo creo que estos capítulos del ciento dos al ciento diez van a ser de los capítulos de los artículos que mayor discusión generen y seguramente tendrían que generar dentro de nuestra doctrina dentro de nuestra digamos discusión académica intelectual acerca de si esto el traer estas medidas que se han incorporado también en otros códigos penales como el código penal español este también nosotros deberíamos o debemos tenerlas tristemente yo pienso que este la discusión se va a ir hacia el lado de que si las tenemos de hecho ya están aquí fíjense ustedes en el código en el proyecto de código penal pero sinceramente y ¿por qué digo esto tristemente? porque son son medidas que exacerban que digamos muestran con mayor claridad este giro punitivista ¿no? el que habla el maestro Víctor Prado Saldarrea el giro punitivo de nuestra legislación penal y que lo estamos viendo un poco analizando estas normas de la primera parte del código penal porque básicamente lo que constituyen son medidas postdelictivas o sea postcumplimiento delictivo ¿no? si yo te sentencio a 20 años y cumples tus 20 años de cárcel yo junto con ese cumplimiento de la pena de 20 años yo como juez digo te puedo imponer o yo como ordenamiento jurídico te puedo imponer una medida post ejecutiva ¿y qué significa esto? que yo antes de que cumplas la pena puedo evaluar si te debo mantener todavía en custodia especial post penal o si te debo aplicar medidas de vigilancia y si te quedas en custodia especial post penal quiere decir que te quedas dentro del penal dicen dentro de una sección especial de un penal ¿no? o sea que vas a tener un tratamiento este privilegiado ¿no? no sé qué tratamiento privilegiado sea ese de que cumplas tu pena y en lugar de abrirte la puerta te digan no te quedas acá pero más o menos es estar en una sección especial ¿por qué? porque en esta evaluación o el resultado de esta evaluación es que no has cumplido con los objetivos de de resocialización que que ha establecido digamos o que debería haber establecido la pena evidentemente este caso es para delitos en donde la posibilidad de resocialización siempre es muy muy discutida ¿no? siempre tienen una dosis de conflictividad con el tema de la resocialización estoy hablando de delitos de agresiones sexuales principalmente agresiones sexuales contra menores de edad siempre tienen ahí una dosis ¿no? una discusión una un teñido de este de también un problema de salud mental por parte del autor del delito y los otros son casos de delitos de terrorismo ¿no? que básicamente contienen una tipología ideológica y que no necesariamente el paso del tiempo en prisión va a conllevar a la resocialización en un sentido pleno ¿no? de la de la en la idea de la resocialización que es el del abandono de la de la de la idea del del delito ¿no? pues posiblemente sí ojalá que todos esperemos esperáramos que la que la que la vida en prisión o en todo caso el el tratamiento penitenciario generar efectos en en este tipo de delitos pero o en este tipo de delincuentes pero no necesariamente ello ello es así en la experiencia que se tiene también entonces este tipo de situaciones genera esta necesidad de prolongar los efectos prolongar el internamiento prolongar la custodia más allá de los límites de la de la temporalidad de la pena es todo como lo digo pone me parece a mí en estrés en discusión el principio de legalidad de la pena y evidentemente nos lleva a un derecho penal en en términos de derecho penal del enemigo un derecho penal en el que la el principio de legalidad de la 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 predictibilidad de la de la respuesta penal se ponen en suspenso para cierta tipología de crímenes ¿no? creo que esto es como digo particularmente representativo de este giro ¿no? y del 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 matiz que adopta el legislador penal en este proyecto de norma algunas cosas también me parecen interesantes ¿no? o sea que sin duda merecen una discusión creo que se están contaminando los bienes jurídicos aquí están entrecruzando sin necesariamente podrían utilizarse otras técnicas legislativas pero por ejemplo en estos delitos contra la administración de justicia se amplía el bien jurídico se pone delitos contra la función jurisdiccional administrativa y parlamentaria ¿no? y se protege también los procedimientos investigatorios que hace el Congreso de la República en el mismo plano de lesividad ¿no? y de importancia que los bienes jurídicos vinculados con la función jurisdiccional o con la administrativa también que es una función cuasi jurisdiccional como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional entonces insisto me parece que es una cuestión de técnica legislativa podría separarse esto en determinados tipos penales ¿no? me parece a mí que la función investigatoria del Congreso de la República es una función más de carácter político ¿no? tiene un contenido propio es verdad uno no puede ir a una comisión del Congreso a mentir es verdad pero se pueden utilizar como repito técnicas legislativas distintas y no hay por qué entrecruzar los bienes jurídicos pero es interesante como digo la inclusión que se pone allí también y junto con estas digamos esta estructura estas novedades esta descripción que se hace de los tipos como digo de los tipos del esquema general del código penal también podría yo referirles algunos defectos que a mi juicio se mantienen ¿no? obviamente siempre desde una perspectiva personal seguramente no para todos estos son defectos no para todos los los este los comentaristas ¿no? quienes hagan algún comentario estos van a ser defectos pero para mí este tienen tienen esa esa categoría ¿no? uno lo que encuentra así como digo dando una revisión es muy difícil leer todo pero al menos las que he encontrado que me parecen evidentes son estas ¿no? se sigue manteniendo es curioso porque el proyecto es de dos mil dieciséis y el código procesal penal es del dos mil cuatro y este ya desde el dos mil siete se ha ido implementando y este asunto de la de la prescripción ya ha ido generando problemas desde al menos desde el dos mil doce que fue el primer acuerdo plenario hasta donde recuerdo dos mil doce dos mil once la Corte Suprema ya empezó a a emitir pronunciamientos acerca de la regulación de la prescripción que tiene el código procesal penal ¿no? eh si podemos ver la jurisprudencia más reciente ¿no? dos mil veinte dos mil veintiuno que se ha emitido en materia de prescripción dos mil diecinueve eh la Corte Suprema creo que llega la a la conclusión o la afirmación de que este se trata de dos sistemas distintos dice ¿no? se trata de un sistema de de prescripción que está establecido en el código penal y un sistema de prescripción que está establecido en el código procesal penal el problema es que la Corte Suprema no nos dice para para qué queda o sea ¿no? eh a qué supuestos se termina aplicando el código penal porque prácticamente establece como regla general de aplicación el sistema entre comillas está previsto en el código procesal penal este y esto ¿no? esta incertidumbre esta incertidumbre porque prácticamente la Corte Suprema a mi juicio deroga tácitamente el el artículo los artículos ochenta y siguientes setenta y nueve siguientes del código penal sin decirlo ¿no? sin derogarlos sin sacarlos del ordenamiento sin decir que son este que están derogados por el código procesal penal simplemente dice no es que se trata de un sistema diferente y nos quedamos con el sistema del código procesal penal pero no te dicen para qué para qué se utiliza el sistema repito del código penal y nos deja con un sistema de prescripción que es prácticamente un sistema de prescripción indeterminado porque como todos recordamos la regulación del código procesal penal señala que la suspensión perdón que la prescripción se suspende no se dice cuánto no se dice cómo ¿no? se suspende este con la formalización de la investigación preparatoria en la práctica siguiendo los acuerdos plenarios de la Corte Suprema lo que lo que está pasando ahora es que la prescripción los plazos de prescripción se han triplicado ¿no? porque esa es el esa es la consecuencia de aplicar el nuevo criterio de el nuevo criterio jurisprudencial de la Corte Suprema ¿no? es que la la prescripción se triplica cosa que no dice el código penal sino que el código penal establece que la prescripción se multiplica por 1.5 como todos sabemos ¿no? es el plazo de la pena más la mitad del plazo de la pena o sea 1.5 del plazo de la pena ese es el plazo de prescripción hoy en día con los acuerdos plenarios de la Corte Suprema la prescripción es tres veces el plazo de la pena ¿no? más o menos el cálculo que se hace y que como digo es un criterio que todavía al menos en mi entender no tiene un arraigo claro en la jurisprudencia o en los acuerdos plenarios de la Corte Suprema entonces esto me parece una omisión que debería ¿no? debería aprovechar el legislador penal y ponernos a todos otra vez en onda o nos quedamos con el modelo del Código Procesal Penal que aplica este criterio de suspensión con la formalización de la investigación y finalmente con los cálculos estos ¿no? de que se suspende luego se retoma el cómputo y tal en fin esta cuestión de que se multiplica por tres como les digo este o o nos quedamos con el el anterior modelo del 1.5 de la pena pero yo creo que esto sí amerita una cuestión de pronunciamiento un tratamiento serio porque hoy en día yo entiendo más bien que hay una indeterminación y esto es muy importante para efectos de la tramitación de los procesos de los procesos judiciales ¿no? luego este un asunto que también me parece que tiene un mal tratamiento es este asunto de los adultos jóvenes ¿no? la tendencia mundial por decirlo así quizá no pero la tendencia de los países más adelantados ¿no? los países europeos sobre todo que tienen un tratamiento este de la de la culpabilidad de la responsabilidad de los sujetos muy asentado en estudios neurocientíficos ¿no? señalan que la maduración del cerebro humano recién termina de culminar ¿no? o sea recién culmina alrededor de los 21 22 incluso un poco más arriba de los 22 años ¿no? y la y la y por qué es importante la que la que el cerebro humano esté maduro ¿no? o sea qué 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 importancia tiene esto para efectos del derecho penal pues que en tanto el cerebro todavía esté en proceso de maduración normalmente los comportamientos del del individuo van a ser comportamientos que se caractericen por ciertas notas de inmadurez de falta de cálculo por ejemplo del peligro de la peligrosidad de adelantarte a las consecuencias de de disfrutar de de del peligro o de la adrenalina ¿no? el el tratamiento por ello de los adolescentes el tratamiento del 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 ser humano que está en proceso de maduración tiene que estar construido alrededor de esa idea general de un proceso todavía de maduración un proceso de 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 no haber alcanzado la desplena esa adultez como digo en algunos estándares de países este europeos está arriba de los veintiuno de los veintidós e incluso por ejemplo en Alemania arriba de los veinti hasta los veinticinco años ¿no? o sea al adulto joven este se le se le trata o se se trata como adulto joven hasta los veinticinco años a las personas y normalmente este derecho penal de los adultos jóvenes por decirlo así es un derecho penal que se parece más al derecho penal de los adolescentes que al derecho penal de los adultos el derecho penal que conocemos nosotros en cambio hemos si bien es cierto hemos incorporado una cláusula este en el actual artículo veintidós del código penal habla de un tratamiento especial para este grupo etario entre entre dieciocho y veintiún años ¿no? donde se dice que a pesar de que ya tienen la adultez ¿no? dieciocho años pero hasta los veintiún años al adulto joven se le puede aplicar la pena por debajo del mínimo legal dice el código penal ¿no? pero otra vez en estos treinta años de vigencia el código penal se ha introducido un segundo párrafo en el artículo veintidós donde se introduce un matiz se dice sí, sí está bien reconozco la inmadurez de estos adultos jóvenes reconozco que se les puede reducir la pena se les puede dar un tratamiento más benevolente más acorde con su con su naturaleza inmadura ¿sí? está bien pero en este grupo de delitos se hace una fila como siempre el código penal nuestro legislador penal que le encanta hacer esto una fila de supuestos en los que no se aplica esa este esa exención ¿no? esa esta este tratamiento especial esto evidentemente no tiene base científica es otra vez puro derecho penal del enemigo es simplemente mirar el delito que se está cometiendo y sin importar que se trate de una persona que requiere de un tratamiento este diferenciado aplicarle el derecho penal por por el derecho penal y claro normalmente se pone ¿no? en en la justificación de este de este tratamiento hiperpenalizado a sicarios a este no gringacho y a caneo y a y a todos estos casos este emblemáticos de de jóvenes ¿no? que han tenido un historial criminal muy intenso a escasa edad pero esa no es la regla general no se puede construir el derecho penal sobre casos excepcionales ¿no? eso hacer eso es para eso se podrán hacer reglas especiales se podrán dar tratamientos específicos a esos a esos grupos etarios este pero no construir toda la regla la reglamentación penal para dar un tratamiento uniformizado cuando no es ¿no? son casos marginales en el en el porcentaje de de ocurrencia o de o de formas de aparición del de la criminalidad en estos grupos etarios entonces este ¿no? normalmente se tratan de de jóvenes de de chicos que se que que están en en drogas que están en en alcohol este forman parte de pandillas de grupos más lo hacen por por el por el por el ambiente en el que se crían en el que ¿no? por las carencias que tienen o a veces incluso por ninguna de las dos por el simple hecho de retar a la a la ley por 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 contradecir a los papás por un acto de rebeldía digamos el 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 la tipología del autor en este grupo etario va más por ese lado ¿no? y este como digo este este desconocimiento de 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 estas de estas condiciones especiales de este de este grupo de jóvenes otra vez repito nos muestra como este legislador del dos mil dieciséis también repite el mismo error en el que ya estamos cayendo en nuestra legislación actual luego también alguna regulación el artículo cuatrocientos veinticinco el código penal actualmente el artículo cuatrocientos veinticinco del código penal que regula la condición de funcionario público y que se basa en en el vínculo contractual ¿no? dice aquel que será funcionario o servidor público aquel que independientemente del vínculo contractual que tiene algo así dice el el código penal ¿no? mantiene un una relación con el con el estado pero yo creo que ahí podríamos precisar ¿no? yo creo que es una cuestión de precisión si bien es cierto hasta ahora nuestra jurisprudencia ha tenido el artículo cuatrocientos veinticinco como el gran digamos aliado para poder este responder a la a las a las distintas tipologías a las distintas formas de aparición del autor en los delitos contra la administración pública yo creo que ahí podría precisarse yo creo que no no tanto va por un vínculo contractual ¿no? o de cualquier naturaleza sino más por un título ¿no? un título de designación una una suerte de yo lo llamo de encargatura o de delegación de la función pública ¿no? normalmente cuando cuando el funcionario público actúa actúa por delegación o en representación de la administración pública desarrolla una función un cargo un una 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 un 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 encargo por este por delegación ¿no? y esto ayuda al menos desde mi perspectiva muchísimo mejor a construir la imputación penal porque incluso se puede construir esta esta condición de autor en supuestos en las que ese título no es un título formal ¿no? no es un documento no es una encargatura específica sino en estos casos de este autores de facto ¿no? se puede construir de manera mucho más más segura ¿no? mucho más predecible el vínculo o la condición de autoría en luego otro aspecto no se regulan no se incorporan en la parte de lo que es tentativa básicamente ¿no? tentativa los actos preparatorios elevados a la categoría de delito ¿sí? esta es otra otra cuestión que por ejemplo nuestro código penal actual no está regulado ¿no? este los actos preparatorios elevados a la categoría de delito están en la parte especial ¿no? ahí sí hay diversos supuestos de actos preparatorios que han sido elevados por el legislador a la condición de delito pero yo creo que ayudaría mucho al modo también otra vez como lo hace el código penal español de introducir una cláusula expresa que nos diga cuáles son los tipos de actos preparatorios reconocidos por nuestro legislador que tiene la condición de delitos que pueden ser elevados a la condición de delito y cuáles son los elementos que componen esas tipologías ¿no? en España se reconocen tres tipologías la proposición la conspiración y la provocación y yo creo que no estaría mal que nuestro legislador también no sé si estas mismas tres categorías que están muy bien pero también establecer una discusión acerca de cuáles son las que las que o sea las reglas generales de las de las de los delitos de la parte especial ¿no? a los que se someten estos actos preparatorios elevados a la categoría de delitos que creo que eso ayudaría mucho en su comprensión también ¿no? por ejemplo este tema yo al menos yo lo soluciono de esa manera para mí este asunto tiene un matiz de este tipo esta discusión muy antigua muy intensa además en nuestra doctrina ha sido materia de una discusión muy profunda muy alturada también de este de perdón de si la el tráfico de influencias por ejemplo el tráfico de influencias simuladas es punible o no si se protege algún bien jurídico en el delito de tráfico de influencias simuladas ahí ha habido una discusión muy fuerte un parteaguas muy intenso ¿no? entre un sector muy importante de la doctrina que decía que ahí no hay ningún bien jurídico que esa conducta no es en todo caso podría ser una estafa sobre objeto ilícito pero no un delito menos un delito contra la administración pública versus otro sector doctrinal y sobre todo la posición jurisprudencial de la Corte Suprema que han señalado que sí hay delito que sí hay delito pero en ninguno de los casos se ha dicho o se ha mencionado si este acto preparatorio que es un tráfico de influencias ¿no? es un delito de proposición es un delito de conspiración o es un delito de provocación por ejemplo no se ha propuesto la discusión en esos términos sino básicamente se la ha llevado por el ámbito de la protección de los bienes jurídicos ¿no? esto creo que sería importante y nos ayudaría a tener un criterio más seguro ¿no? de interpretación de este de este delito luego un asunto en el que yo he trabajado mucho el tema del derecho administrativo sancionador me gusta mucho es un tema en el que me he dedicado algunos buenos años a trabajarlo y en el que yo tengo quizá una un sesgo ¿no? debo reconocerlo pero que me parece que nuevamente se repite el mismo error que venimos que venimos repitiendo valga la redundancia ya hace varias legislaciones ¿no? primero en la ley 27444 como sabemos se introduce como principio de la de la de la del derecho sancionador del procedimiento sancionador esta norma que decía ¿no? está prohibida la persecución o perdón la la sanción de una infracción penal de una administrativa por el mismo supuesto y hecho y tal ¿no? y este en todo no la 27444 queda ahí ¿no? queda ahí luego años después el código procesal penal artículo 3 romano del título preliminar señala exactamente lo mismo ¿no? no se puede imponer una sanción penal este y una administrativa por el mismo hecho sujeto y fundamento tal incluso introduce un segundo una segunda línea donde dice la justicia penal algo así tiene preeminencia sobre el derecho administrativo ¿no? y en el artículo 10 romano si no me equivoco 10-12 romano de este título preliminar de este código penal de este código penal se repite la norma casi idéntica casi idéntica del código procesal penal ¿no? estas tres normas están diciéndonos repetidamente que la persecución penal múltiple no es aceptada pero el problema es que jurisprudencialmente hablando esta persecución penal múltiple solamente se proscribe en el ámbito de la concurrencia de infracciones penales no en el ámbito de la concurrencia de infracciones penales y administrativas que es lo que literalmente dicen estos tipos penales y que es lo que operativamente hablando es lo que más nos interesa porque que concurra una infracción penal y luego otra penal por el mismo hecho y fundamento yo no necesito tener una norma expresa basta hablar de una cosa juzgada una excepción de cosa juzgada basta recurrir a los precedentes que el tribunal constitucional tiene que la corte suprema tiene basta recurrir incluso si se abre un proceso penal por el mismo hecho en dos juzgados distintos recurrir a la regla de acumulación y lo soluciono ¿de acuerdo? pero donde no se puede solucionar este asunto donde no hay respuesta o mejor dicho la respuesta es que si corresponde la respuesta múltiple es cuando a mí me abren un proceso disciplinario por ejemplo ¿no? un proceso administrativo disciplinario un PAC porque que se yo supuestamente me apropié de unas hojas de papel bond ¿no? al imprimir un escrito y luego me abren un proceso por peculado por el mismo hecho ¿no? y luego cuando yo voy y le digo al juez penal oiga pero a mí ya me abrieron un proceso disciplinario y ya me sancionaron ya me dijeron que esto haber impreso el escrito en mi trabajo fue un error fue una falta administrativa y me merezco 10 días de suspensión sin goce de haber el juez penal me diga sí sí pero eso es en la parte administrativa usted va a lo penal ¿no? 10 años de proceso por peculado por haberse apropiado de las hojas de papel esta duplicidad de la respuesta punitiva es un absurdo que en algún momento espero yo pueda parar porque lamentablemente este tipo de reacción este tipo de tratamiento que se le da a la reacción en sede sancionadora y en sede penal no tiene no tiene parangón en ningún país civilizado que uno conozca es una abierta vulneración al vicimidem y a pesar de que existen estas normas que he citado y que incluso el legislador el prelegislador del 2016 se está incorporando en el código penal no termina de plasmarse en la realidad el legislador y los órganos administrativos la Contraloría General de la República siguen apostando por una responsabilidad múltiple todas las normativas que se emiten se dice la responsabilidad administrativa se aplica sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa que se pueda generar por el mismo hecho y el criterio que se tiene es que los bienes jurídicos que se protegen en el derecho administrativo y en el derecho penal son diferentes entonces yo digo ¿para qué entonces existe la regla del vicimidem si siempre vamos a sacar el argumento de que los bienes jurídicos que se protegen son distintos? Justamente el vicimidem es una regla de adecuación es una regla que me va a permitir ver si en un caso concreto estoy sobreabundando en la respuesta punitiva ¿no? y esto a lo que está llevando es a que por ejemplo muchísimos casos que se están ventilando actualmente en sede de las fiscalías anticorrupción sean básicamente infracciones de carácter administrativo que han sido investigadas por la Contraloría General y que han dicho bueno ¿sabe qué? esto la fiscalía también tiene que ver si esto tiene relevancia o no tiene relevancia penal y un absurdo total que está haciendo colapsar creo yo al subsistema de lucha contra la corrupción porque no es su función la función de las fiscalías es investigar delitos que la Contraloría que los órganos administrativos les pongan en conocimiento delitos auténticos delitos y que las infracciones administrativas sean conocidas y sancionadas en su sede originaria ese debería ser un aspecto como digo central que se tiene que manejar en este asunto y bueno creo que la la regulación que tiene el código penal aquí otra vez incurre en el mismo defecto bueno aquí ya algunas cositas más de detalle se sigue manteniendo esta convivencia entre suspensión y ejecución suspensión de la ejecución de la pena y reserva de fallo condenatorio me parece que son innecesarias debería escogerse alguna de las dos no ambas en simultáneo como lo hizo el código penal del noventa y uno se sigue manteniendo esto se mantiene la convivencia entre decomiso y pérdida de dominio se siguen teniendo estos dos sistemas paralelos otra vez pienso que debería escogerse uno de los dos ya de hecho tenemos un subsistema también de pérdida de dominio o de extinción de dominio es el término más actual para no sonar desactualizado el de extinción de dominio y deberíamos mudarnos más bien hacia ahí poner todas las normas en ese lugar y utilizar una única regulación sobre este tema no tiene por qué darse un tratamiento diferenciado creo yo y esto otra vez nos genera supuestos de hiperreacción supuestos en los que la extinción de dominio casi no tiene una autonomía absoluta incluso respecto de las absoluciones que se dan en sede penal bajo el argumento de que la extinción de dominio es un proceso autónomo que no tiene ninguna vinculación y que tiene sus propias reglas creo que esto termina siempre generando incertidumbre y siempre generando respuestas hiperaltas que a pesar de las absoluciones insisto en que puedan beneficiar a una persona termina siempre poniendo en juego la pérdida de su patrimonio y este es otro asunto que también a mí perdonen que los sesgos siempre uno los pone en sus visiones es propio creo de un análisis otro defecto que yo le encuentro a este código fue una de las primeras cosas que revisé de verdad es el tema de la colusión perdón aquí me he equivocado dice se mantiene la colusión como un supuesto de colusión se mantiene como un supuesto de concusión o sea está dentro del capítulo de las concusiones y se le sigue reduciendo a un acuerdo ilícito el delito de colusión es un supuesto de cohecho sinceramente si borrásemos la colusión hoy en día el 384 del código penal no pasaría nada porque para eso está el cohecho un acuerdo entre dos personas uno le da dinero al otro a cambio de que el otro haga o deje de hacer algo en cumplimiento de sus funciones es básicamente una colusión no es otra cosa entonces la colusión se ha estructurado sobre la base de un acuerdo ilícito entre dos personas y eso ha hecho que la colusión sea un delito de muy alta dificultad de prueba es un delito a diferencia de por ejemplo los delitos de cohecho que son delitos que si bien es cierto el cohecho es un delito bilateral necesita de la participación de dos personas en su redacción el legislador ha tomado la técnica legislativa de redactarlos de manera autónoma es decir el cohecho activo y el cohecho pasivo son paralelos el cohechador comete su propio ilícito y el cohechado comete su propio ilícito están separados están autonomizados en la colusión no no hay una colusión activa y una colusión pasiva se requiere de lo que se denomina un delito de encuentro un delito bilateral y esto hace entre otras cosas evidentemente que la prueba de la colusión sea de muy alta complejidad y eso ha hecho que en la práctica la colusión no rinda los resultados de lucha contra la corrupción que se esperaban y que hoy en día la práctica judicial esté generando una alternativa que a mí me parece muy muy cuestionable es la de mudarse hacia el delito de aprovechamiento indebido de cargo o al delito de negociación incompatible como también se le denomina creo que eso es un error creo que eso es una utilización inadecuada una utilización desnaturalizada desnaturalizante del delito de negociación incompatible es lo que yo pienso que debe ocurrir que el delito de colusión debería sacarse del capítulo de concusión y debería crearse un delito o un capítulo sobre colusión o sobre atentados contra el sistema de contratación pública si quieren y crear tipos penales no solamente uno o sea no solamente deberíamos tener un tipo penal de colusión sino tener varios tipos penales de colusión que respondan de manera más eficiente a las diversas afectaciones que vemos en la práctica al sistema de contratación pública a la cadena de abastecimiento público creo que esto es importantísimo en un país en donde los atentados contra el abastecimiento la enorme corrupción que hay y que se puede ver desde las más altas esferas del poder hasta los propios operarios los propios miembros de comités especiales que muchas veces se pueden encontrar en estos supuestos no digo que todos por favor yo abro un paréntesis aquí yo he sido funcionario yo he sido jefe de logística en una entidad pública y sé la complejidad la diversidad la 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 digamos todo el esfuerzo que se hace en los órganos de abastecimiento en las oficinas de logística en tesorería en contabilidad en las hogas en general de 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 cómo se se pelea muchas veces para poder llevar adelante la ejecución presupuestal o sea que no estoy diciendo que no se entienda por favor que la corrupción está generalizada ahí para nada pero sí es es verdad que podríamos diseñar un sistema de protección del del abastecimiento público ad hoc no esta regla general de de la del acuerdo ilícito de muy difícil prueba prueba o ahora mudarnos al otro extremo que es este del interés indebido ¿no? entonces basta que un funcionario se equivoque en una firma se coloquen se equivoque en poner una fecha o se equivoque en 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 hacer un procedimiento ¿no? o en respetar un plazo y automáticamente esa infracción o ese ese quebrantamiento normativo se le está atribuyendo en calidad de indicio de aprovechamiento indebido eso eso me parece que como digo eh le va a quitar eficiencia a los a los a los órganos de 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 administrativos del abastecimiento público porque nadie ¿no? cada vez es es menos este es menos fácil conseguir que la gente haga ¿no? cumpla las metas de ejecución porque se mueren de miedo no quieren terminar este penalizados y y y y por otro lado les va a permitir tener reglas claras en cuanto a que a cómo actuar ¿no? en las distintas fases de de los procedimientos de contratación pública y nos va a permitir tener este delito reten que es la negociación incompatible para otros para supuestos más amplios de este de deslealtad pública de deslealtad de los funcionarios que no necesariamente tienen que ver con el sistema de abastecimiento público ¿sí? yo los invito a leer perdónenme el publicerri pero los invito a leer un artículo que tengo ahí este justamente también con el ministerio de justicia que publicó unas jurisprudencias comentadas de la corte suprema el año dos mil veinte si no me equivoco ahí tengo un artículo sobre justamente estas ideas acerca de la negociación incompatible este seguro si es que alguna duda les les queda después de lo que estoy exponiendo pues pueden ir ahí a revisar más ampliamente mis opiniones mejorías ¿sí? porque no todo no todo está mal también es verdad este una mejor regulación del actuar por otro sin duda creo que estos son muchos aportes que se han hecho de profesores de mucho renombre ¿no? el profesor Felipe Villavicencio mi maestro el profesor Iván Meini Hurtado Pozo también ha escrito sobre esto se ha habido mucha discusión acerca del actuar por otro y creo que todos esos aportes doctrinarios han servido para construir una mejor fórmula de la regulación del actuar por otro no solamente ya se circunscribe a la utilización o a la representación al actuar en representación de una persona jurídica sino que en general al actuar en representación de otro ¿no? y este el tema de la transmisión de responsabilidad a partir de esta de esta regulación mejor regulación de las de las clases de pena ¿no? de la inhabilitación de la multa ¿no? y de las formas de ejecución de esas penas también creo que está muy bien porque el código penal actual creo que ahí tiene algunas lagunas algunas deficiencias y creo que eso está bien corregirlo la reparación civil también sin duda ¿no? este muy interesante la incorporación de mecanismos de reparación ¿no? de estos mecanismos que no solamente ven a la reparación civil como un mecanismo restitutivo de carácter civil ¿no? te devuelvo tu bien o si no lo puedo restituir el monto que corresponde entonces la víctima la dejamos en el lado de ok este espera tu plata ¿no? y y a ver también si tienes la suerte de que de que tenga la solvencia el autor de este de poder indemnizar no también se incorporan ahora estas medidas de este de reparación estas medidas reparativas o digamos de una indemnización de carácter moral ¿no? que permiten establecer una disculpa más allá de este una indemnización creo que esto es muy positivo da un paso de hacia la utilización de mecanismos restaurativos dentro del derecho penal que los necesitamos y mucho así que este me parece un un acierto también sin duda la otra de las cosas que llama muchísimo la atención en este proyecto es una mejor regulación de los crímenes internacionales y contra los derechos humanos y una cosa que es interesante ¿no? representativa también de la posición que tiene el legislador aquí es que mientras que en el código penal del noventa y uno nuestro primer capítulo o nuestro primer delito en la parte especial es el delito de homicidio ¿no? un poco el legislador quiso este quiso dar el mensaje de que de que la vida ¿no? era el bien jurídico de mayor valor el bien jurídico que requería la primera atención ¿no? lo puso ahí en el ciento seis en el código en este proyecto de código penal están más bien todo un paquete de crímenes internacionales y delitos contra los derechos o contra el sistema o contra la normativa internacional de derechos humanos que digamos encabeza toda la parte especial del código penal creo que aquí un poco intenta ponerse a la par de otros códigos penales también el legislador peruano y este no solamente hacer una mejor regulación una regulación muy exhaustiva de los supuestos de estos supuestos delictivos sino sobre todo de alguna forma poner la el carácter democrático ¿no? el carácter de democracia de nuestro estado por encima ¿no? en un primer nivel de protección este como forma también de paraguas ¿no? del respeto irrestricto absoluto por la humanidad de las personas por la dignidad de las personas ¿no? esto me parece positivo también esta posición es un posicionamiento político evidentemente ¿sí? un significado que da el un significante en todo caso que da el legislador pero que me parece bastante interesante ¿no? y la otra cosa es que bueno ya no tenemos si este código progresa no tendríamos pues esta difuminación por decirlo así de la legislación penal sino que tendríamos ya una regulación que organice todo ¿no? una regulación conglobante como lo he puesto aquí que este aglutine todos los supuestos penales que no tengamos legislación penal especial sino que ya todo toda materia penal digamos esté incluida dentro del del código penal ¿no? esto le da orden le da unicidad aunque repito ciertamente la cantidad de artículos que tiene el código ya lo hace un poco complicado un poco complejo y uno y uno puede apreciar realmente cuando cuando uno ve este este código monumental ¿no? este código gigante uno puede ver cómo ha evolucionado el derecho penal y a dónde ¿no? ha llegado con su regulación antes siempre se hablaba de la última ratio ¿no? de la mínima intervención del derecho penal mínimo y este y bueno creo que este código nos da la clara muestra de que eso es casi un un discurso un poco este ¿no? de dos cabezas ¿no? uno encuentra en la literatura y en la jurisprudencia también estas declaraciones de última ratio de garantismo de derecho penal mínimo de respeto irrestricto por la por la dignidad pero cuando uno baja al llano y mira la legislación realmente lo que encuentra es una realidad radicalmente diferente bien bien ya para para ir terminando este me topé con un artículo de 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 que también hacía una una valoración del proyecto de código penal español de dos mil ocho este este y le pude extraer picotear ahí algunas frases que me parecían que me parecían este eh interesantísimas ¿no? es un autor muy representativo tiene mucha influencia entre nosotros eh y me pareció que que aún cuando comenta un código penal previo o un proyecto de código penal previo a las modificaciones que se hicieron en dos mil quince al código penal español que fueron muy intensas también pero creo que el el contenido de sus críticas es es digno de tener en cuenta ¿no? esta frase me pareció interesante ¿no? ya no están los tiempos para la lírica este creo que eso eso se aplica al código penal o a este proyecto de código penal que tenemos aquí como les decía no hay lírica ya no hay este el el derecho penal mínimo no hay un garantismo no no hay una subsidiariedad no no ya creo que este nadie que sostenga este código penal en la mano podría venir con este cuento lírico ¿no? ya todo eso se no se se caen las 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 cortinas y ya directamente entramos a un código penal intervencionista a un código penal de un modelo securitario ¿no? este con toda la intensidad de las que les he ido hablando a lo largo de mi exposición ¿no? este espiral de reformas legislativas dice Muñoz agudizan los defectos que el código penal ya tenía creo que nos nos pasa lo mismo ¿no? si si nuestro código penal empezó a expandirse en mil novecientos noventa y uno ¿no? a ir de la mano con las tendencias globales y a empezar a como les digo con estos primeros pasos que significaron la administrativización del derecho penal hoy en día todo eso se ha multiplicado ¿no? en este espiral que ha ido cada vez haciendo un derecho penal más grande la cantidad enorme de supuestos ¿no? de distintas tipologías de delitos contra la libertad de delitos contra la vida de delitos contra la seguridad etcétera etcétera dan cuenta de lo que Muñoz llama psicosis de miedo en la sociedad a la que los gobiernos de todos los países responden con más represión creando nuevos delitos incrementando las penas y reduciendo las garantías aunque como digo el diagnóstico me 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 releva de 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 decir más él identifica en este proyecto de código penal dos modelos autoritaristas un modelo de tolerancia cero proveniente del derecho americano y un modelo del derecho penal del enemigo que básicamente es descrito por el profesor Jacobs como todos sabemos también esto también es muy claro ¿no? apenas si queda un sector de la conflictividad social que no sea objeto de intervención en el derecho penal otra vez este derecho penal ¿no? gigante omnicomprensivo que revela más bien una involución del derecho penal ¿no? no hemos evolucionado hacia un derecho penal mínimo sino hacia un derecho penal máximo y esto sin duda tiene efectos en todos los en todos los 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 sistemas asociados a la persecución penal en el sistema penitenciario el código penal peruano del noventa y uno y esto lo lo fue lo fue denunciando por ejemplo doctrina muy importante como el profesor Alejandro Solís yo me acuerdo de un artículo de él del dos mil siete ¿no? fíjense ya en dos mil siete que este Solís decía es que si seguimos con el ritmo al que estamos modificando la legislación penal y la legislación penitenciaria en el en diez años no vamos a tener penales que nos soporten cosa que resultó premonitoria ¿no? resultó premonitoria para lo que tenemos hoy en día y esto no va a parar ¿no? esto no va a parar esta 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 el modelo punitivo que estamos teniendo que va asociado a la vez con la reforma penitenciaria que básicamente está sentada bajo esta idea de una renuncia a cualquier tipo de tratamiento resocializador ¿por qué digo renuncia? porque se ha prohibido en la gran en la gran mayoría de supuestos que significan los grandes bolsones de de población penitenciaria se han prohibido los beneficios penitenciarios para la para la en la ejecución penal entonces ¿de de qué estamos hablando? con 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 digamos con con una idea de resocialización lo que estamos haciendo es por un lado tener una este hiperpunición y por otro lado un cumplimiento de pena completa eso va a hacer que la que la fórmula de de hacinamiento ¿no? la la curva de hacinamiento no decaiga y que más bien siga aumentando en el resto del tiempo y esto no es algo que yo me he inventado la doctrina penitenciaria más importante lo ha dicho ya hace casi veinte años ¿no? y en el caso procesal está está pasando lo que lo que nos está pasando al día de hoy el código procesal penal no tiene ni veinte años ¿no? desde su implementación y los sistemas los los juzgados este que provienen de de esta de la de la de la reforma procesal penal el día de hoy están colapsados las audiencias se programan con seis con ocho meses de anticipación cosa que antes no se veía incluso ¿no? ¿por qué? porque tenemos una sobrecarga ¿no? sobrecarga de la de la litigiosidad y esto este sumado que somos un país indudablemente pobre no tenemos los medios para enfrentar los procesos judiciales el costo que significan los procesos judiciales en fin va va a generar a la larga una sobrecarga no vaya a pasar esto también quiero decirlo no vaya a pasar que al código procesal penal le hagamos lo mismo que le hicimos al código de procedimientos penales en mil novecientos ochenta ¿no? que le creamos un supuesto de proceso sumario para que sea directamente el juez de investigación preparatoria el que sentencie ¿no? para no irnos siempre a juicio oral eso es lo que se hizo con el código de procedimientos penales en mil novecientos ochenta y uno en concreto y y si seguimos a este ritmo nos vamos a ver en la necesidad de hacerlo lo mismo al código procesal penal toda la reforma se va a venir abajo entonces como digo es importante creo yo y nos nos vuelvo sobre la pregunta con la que inicie esto ¿es necesaria una reforma del código penal? yo creo que si es necesaria una reforma pero es una es necesaria una reforma realmente que vaya a las bases del derecho penal que queremos ¿no? ¿qué tipo de derecho penal queremos? ¿un derecho penal razonable? ¿un derecho penal mínimo? ¿un derecho penal que realmente respete una intervención adecuada en los bienes jurídicos estrictamente necesarios o queremos un código penal que básicamente nos dé la sensación de seguridad de que todos estamos en buenas manos de que tenemos un súper código de ochocientos de setecientos artículos pero que en realidad lo único que esté haciendo es generando cada vez una mayor peligrosidad ¿no? una mayor inseguridad en nuestra en nuestra sociedad sin duda el recurso al derecho penal como método de solución de los conflictos hace más de doscientos años se ha dicho que no es eficiente entonces deberíamos tomar esa idea y ponerla otra vez en en vigencia en estos en estos códigos bueno discúlpenme si me he pasado unos minutos les agradezco perdonen que haya sido un poco rápida en la exposición rápida en la exposición pero bueno como ven analizar un código con estas dimensiones la cantidad de problemas que hay pues este es es un poco complicado pero les agradezco muchísimo muchas gracias Héctor Fidel Rojas por la importante exposición y reflexiones sobre los temas a tener en cuenta para una reforma del código penal los cuales de hecho pueden servir de insumo para iniciar ¿no? una mesa de trabajo o constituir una una comisión que se encargue de ver todos estos temas tan importantes bueno son más más de mil personas que están conectados el día de hoy y que han demostrado mucho interés por este tema ¿no? en ese sentido pues vamos a pasar a una pequeña un pequeño bloque de preguntas que los participantes han tenido a bien hacer llegar y que te las voy a pasar a leer la primera de ellas es la siguiente ¿consideras que debe seguir penalizándose los delitos contra el honor o es factible de ser objeto de persecución civil o como falta? Muchísimas gracias esa pregunta sobre todo la segunda parte me permite abordar el tema de las faltas en este código penal se sigue manteniendo la idea de las faltas yo creo que aquí deberíamos seguir el modelo otra vez del código penal español y eliminar el capítulo de faltas fíjense ahorita ayer si no me equivoco vi la noticia que se estaba discutiendo reducir el monto del hurto a cuatrocientos noventa y cinco soles los hurtos básicamente son el principal insumo para los delitos para los juzgados de paz para el juzgamiento de las faltas pienso que lo que debería hacerse es establecer por un lado supuestos en los que el derecho penal no intervenga simplemente separarlos por irrisorios y otros en los que ya vayamos directamente a los juzgados penales y eventualmente aplicarles a esos supuestos a esas a esas faltas este multas por ejemplo o este o trabajos comunitarios no es ese creo que digamos no necesitamos hacer un subsistema con jueces de paz que cuesta todo un montón de plata y genera toda una burocracia cuando tendríamos más fácilmente el un sistema ya constituido y consecuencias penales bastante claras y proporcionales para estos supuestos la idea de colocarle este penas bajas a los delitos contra el honor a ver mire este tema es muy espinoso es muy es muy complicado ¿por qué? porque este se trata de bienes jurídicos ciertamente de carácter personalísimo ¿no? a nadie le gustaría que este le afecten su honor y por otro lado tenemos tenemos también un la libertad de información y la libertad de prensa como un bien jurídico también valiosísimo que además en los últimos años nos ha dado mucho por nos ha permitido este mantener nuestra democracia y y sostenerla entonces sinceramente nadie quiere perder ninguno de los dos bienes jurídicos ¿no? nadie quiere dejar dejar atrás a ninguno de los dos porque también es verdad que así como hay prensa responsable hay prensa que este se le va de las manos actúa desmedidamente y termina y termina afectando el honor de las personas yo creo que la regulación que hay actualmente la de la la de la penalización con una penalización ciertamente baja que normalmente no ha llevado a la a la cárcel a los a los periodistas salvo por ahí algún supuesto específico pero por por otras cuestiones por reiterancia y tal pero básicamente ha sido una regulación lo suficientemente drástica ¿no? que ha que ha significado un punto medio ¿no? no no yo creo que modificarla es un error ¿no? que 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 la despenalización sea una opción correcta y llevarlo a los juzgados este civiles yo tendría que tener este algún estudio ¿no? algún estudio que permita decir que hay que estos delitos o que perdón que la que la responsabilidad civil genera un desincentivo realmente para este la protección del honor en un país como el nuestro ¿no? donde como digo podemos tener este periodistas nivel Pulitzer también tenemos periodistas que realmente no son periodistas sino realmente sobre todo en estas radios de provincias incluso hay un hay un personaje icónico de nuestra literatura ¿no? que representa este tipo de periodismo ¿no? de 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 afectación sistémica del honor de las personas este creo que no no se pueden aplicar soluciones importadas yo con lo que tenemos creo que ha estado funcionando bien el sistema ¿no? creo que ha permitido tener un desincentivo suficiente no no creo sinceramente que que sea necesario reformarlo ni tampoco pasarlo al ámbito civil esa esa es esa es mi opinión yo lo dejaría como está creo que es suficiente muchas gracias y la última pregunta dado que ya el tipo nos ha ganado ¿cuál es la novedad de modificación de tipos penales respecto a los delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios? al menos en la en la revisión que yo he tenido ninguna así que yo tenga que que poner de relieve ¿no? porque como digo se han se han manejado al menos en la revisión que he hecho que repito aprenderse todo un nuevo código penal de un momento a otro es complicado pero al menos en lo que he podido revisar no no he encontrado un cambio así que yo diga esto va va a poder ayudar va a servir como digo creo que la 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 modificación del tipo penal de colusión este se hace necesaria se hace necesaria esa esa modificación sí por la frecuencia delictiva y sobre todo por la el altísimo impacto económico que tienen las colusiones en el patrimonio público ¿no? en los sobrecostos que terminamos pagando todos como producto de la corrupción esto que ha habido de de la entrega de de las obras de las carreteras de de del del gasoducto en fin ¿no? incluso hay en el código penal del noventa y uno en el en el artículo tres ocho cuatro que actualmente está vigente hay una una regulación que se incorporó en el dos mil once dos mil once dos mil catorce que es la colusión en el caso de eh eh concesiones ¿no? pero están está casi confundida en la regulación dice ¿no? en el que en un proceso de contratación tal 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 o en una concesión dice tal tal y sigue y sigue el legislador ¿no? yo creo que esto por ejemplo debería separarse deberíamos tener supuestos de colusión en lo que es contratación pública cadena de abastecimiento y colusión en lo que es concesiones y privatizaciones es un rubro totalmente diferente es un mundo diferente ahí no hay cadena de abastecimiento sino eso tiene que ver con la privatización pública o sea el tema de la contratación de las formas de interacción contractual del estado con terceros tiene que regularse mucho mejor con un solo delito de colusión no está bastando bueno ya hemos llegado a la parte final una vez más te agradecemos Héctor Pidel Rojas ha sido un gusto contar con tu participación en esta conferencia de los martes de justicia y derechos se les recuerda también a los participantes que estas conferencias son grabadas y colgadas en el canal de youtube del ministerio de justicia al día siguiente asimismo se les comunica que las certificaciones se les hará llegar a sus correos electrónicos consignando en la ficha de inscripción aquellos que han permanecido desde el inicio al final de la conferencia en ese sentido damos ya por terminada la conferencia del día de hoy hasta una próxima oportunidad Héctor muchísimas gracias encantadísimo muchísimas gracias saludos a todos gracias los esperamos a todos en la próxima conferencia del próximo martes muchísimas gracias hasta pronto gracias Gracias. 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 Gracias.